La Conquista Es el compositor de nada menos que nuestro himno nacional. Soy Renato Romero y hoy en Umbrales nos acercaremos a los compositores peruanos que exploraron la música clásica contemporánea. La música clásica está asociada generalmente a las grandes orquestas sinfónicas con una gran cantidad de instrumentos musicales. La Conquista Hoy día estamos con Juan José Chukicengo, el reconocido pianista peruano, quien estuvo hace poco en el concierto mayor que se realizó en la Plaza Mayor con una multitud de gente escuchando un concierto de música clásica. Cuéntanos cómo reaccionó esta multitud frente a un concierto de música clásica. Fueron aproximadamente 7.000 personas. Al final del concierto era un júbilo tal que no dejaban a la orquesta de irse. Quizás la demostración más grande, una de las más grandes que ha habido en Lima o en el Perú, del público masivo, porque no era un público selecto, sino un público masivo, de que la música clásica llega a cualquier generación y cualquier clase social, cualquier sector. Escucharemos la sinfonía número 6 en Re menor, opus 104, en cuatro movimientos, Alegro, Molto, Moderato, Alegro, Moderato, Poco, Vivace y Alegro, Molto. Estamos con Marta Miflin, directora ejecutiva de la Radio Filharmonía de Lima. ¿Por qué el público peruano conoce más de la pintura y de la literatura nacional, por decirlo así, que de la música académica? Si se trata de la difusión, fíjate que en el Perú hay 1.700 emisoras y hay una, que somos nosotros, una emisora de música clásica. Entonces, y en Lima, claro que llegamos por internet a todo el mundo, pero en Lima una sola. Entonces en provincias, ¿cómo conoces tú? En cambio galerías de arte hay en todos los distritos y en todas las provincias galerías de arte. Y lo visual es más fácil que lo auditivo. Hay un lenguaje musical, sin embargo, en el idioma contemporáneo de la música académica que puede hacer parecer un poco extraño a una primera audición al gran público. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste un lenguaje atonal en contraposición a lo tonal, que es a lo que estamos acostumbrados a escuchar? Curiosamente hay escalas que han sido universales, que han surgido en diversos continentes, independientemente unas de otras. La más famosa es la llamada pentatónica, que es de cinco sonidos, pentatónica. Y algunos reconocerán incluso algún tipo de aire peruano, aire andino, pero... En la China surgió, en la música africana también surgió, en la India, etc. Es el hecho de que hay una nota que es como el punto de referencia, la base, el piso, en donde todo el discurso musical se puede estructurar. Un ejemplo clarísimo de música tonal. Cualquier oído casi reconoce que esta nota es como un eje en donde todas las otras se mueven. ¿Qué pasa si hago esto? Quizás reconozco algo todavía de la imagen, pero algo ha sido desplazado. Aquí ya entramos en ese terreno de la disolución de lo tonal, de ese centro de gravedad, que justo fue parte del proceso evolutivo de la composición musical. Uno de los grandes maestros de la composición contemporánea en el Perú fue el maestro Edgar Valcárcel. El maestro Valcárcel supo conducir la música puneña dentro del mundo de su composición contemporánea. Mi madre fue de origen aymara. Ella me contaba que descendía de las caciques de Ácora. Entonces yo he estado toda mi vida enclavado, física y espiritualmente, en el mundo del altiplano. Tu padre es considerado uno de los compositores de la llamada generación del 50, que fue uno de los más experimentales. Algunos lo han llamado hasta radical por los métodos y las técnicas tan contemporáneas que usaba en su lenguaje musical. Mi padre sentía que tenía que ser un músico actual. Mi madre alguna vez me contaba que al principio su acercamiento a las nuevas técnicas fue un poco conflictivo, que no fue fácil. Tuvo que someterlo a su juicio estético, a su criterio sobre lo que debía componerse en un determinado tiempo. Tu padre nació en Puno. Y a pesar de ser tan experimental y de componer con las técnicas más de vanguardia provenientes de Europa, siempre Puno estuvo muy presente en su actividad creativa. Es más, él nunca dejó de ir a Puno. Él toma, sobre todo, algunos guaiños muy queridos, muy caros a él. El calachuima, el flor de zancayo, el cerrito de huaxapata. Buscaba ciertas coincidencias entre la melodía nativa y su serie de dodecafónica. Eso de por sí le da un entroncamiento con su tradición. Edgar Balcarce, yo también valoro muchísimo. Estudio también en Estados Unidos, estudiaron con Bolaño, juntos en Estados Unidos. Ahí conocieron a la Ginastera y después se fueron al Instituto Ditela, que estaba cumpliendo ahora 50 años también. Y el Instituto Ditela en Buenos Aires fue un centro muy importante para todo el continente de formación de compositores. Lo interesante de estas obras de ese periodo es que, además de tener novedades desde el punto de vista de las técnicas de composición, tienen una fuerte dosis expresiva, cosa que no siempre se ha logrado en la música moderna. Que por un lado tengan un lenguaje moderno, pero por otro lado sean obras que le digan al auditor, al público, algo. O sea, que transmitan sensaciones, visiones, y que exprese. Roque, al llegar a su cabaña, lloró y durmió tres días. Zorro, zorrito es una obra que lo compuso en la última etapa de su vida, el año 91. Mi papá tomó un cuento del poeta José Luis Ayala, inspirado en algún cuento popular, y la creó el año 91. Es una obra para orquesta, completa, pero también tiene tropa de zampoñas, coro de niños y narrador. Es una obra muy completa y en la que, de alguna manera, conjuga elementos académicos con melodías tradicionales. Yo la considero una de sus obras más lindas, y está, creo, llamándose como su obra más representativa, de alguna manera. Otro de los precursores de la música electrónica peruana fue César Bolaños. César Bolaños estuvo en el famoso Instituto Torcuato de Itela de Buenos Aires, y es uno de los compositores contemporáneos más connotados. ¿Y cuándo fue que ocurre su encuentro con la música electrónica, que creo que constituye una etapa muy importante en su producción como compositor? Bueno, con la música electrónica, desde antes de ir a Estados Unidos, me interesaba la música, y sobre todo la electrónica me interesaba, la electrónica en sí, las báticas también me interesaban, una cantidad de cosas me interesaban. Tengo entendido que en sus años en el Instituto de Itela compuso varias obras electrónicas, por ejemplo, ¿cuáles serían estas? Más o menos dos obras electrónicas, precisamente. Se han confundido muchas veces. Yo generalmente he usado la electrónica como un instrumento musical o un instrumento sonoro más, salvo la primera obra que hice, que es la Intencional de la Altura. Cuando yo conocí y escuché las obras de Bolaño, que existen en muy pocos lugares, yo quedé realmente con la boca abierta, justamente por el grado de modernidad, pensando en cuándo fueron compuestos y qué tipo de música electrónica había en el mundo, se hacía en el mundo, y también con los oídos, digamos, de hoy. Es decir, las obras de Bolaño siguen teniendo un halo de frescura enorme. Hacer música electrónica en la época en que lo hizo Bolaño era realmente un trabajo enorme. Ahora, claro, una proeza, además, entre otras cosas, porque si alguien necesita ahora 30 segundos para sacar algún sonido, Bolaño necesitó dos semanas para hacer lo mismo. Entonces, es el periodo, por decirlo así, el periodo heroico de la música electrónica. Una de las técnicas de mayor uso en la música del siglo XX ha sido la dodecafónica. Celso Garrido Aleca, nuestro insigne compositor, ha sido uno de los creadores que más ha utilizado esta técnica, llamada también técnica serial. ¿Qué puedes decirnos de la llamada técnica dodecafónica, ya que la debes haber tocado muchas veces en el piano? Desde la música de la iglesia en la Edad Media, que se escuchan incluso ahora en la guitarra, alguna vez descubrieron que podían cantar así también. Estoy pasando en cámara rápida siglos y siglos de música. El piano es muy físico esto. Hay las teclas blancas y las teclas negras, en donde todo el universo musical se mueve en lo que se llaman los doce sonidos de una escala. Ahí he tocado solo las notas blancas. Me faltan estas. Esas son las doce sonidos de esta escala. Los compositores fueron ampliando su lenguaje, usando cada vez más las posibilidades. Y hay uno de los grandes compositores occidentales, Richard Wagner, que empezó a usar este tipo de acordes. Esto estamos hablando de fines del siglo XIX. Amplió las posibilidades expresivas de esos sonidos a dimensiones inusitadas y inesperadas, hasta que la tensión interna, la fuerza interna de esos acordes, de esos intervalos, como que llegó a hacer explotar el mismo contexto musical. Y dentro de ese mundo entriza surge uno de los grandes compositores del siglo XX, Arnold Schoenberg, que trató de crear un nuevo orden, una nueva estructura, y es donde él usa la palabra doce sonidos. Ya nos alejamos de la escala diatónica, que son las de siete sonidos, el famoso y tradicional do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no es cierto? De la nota blanca, si, del piano. Si no, usamos toda la escala cromática, pero Schoenberg establece unas reglas muy especiales, muy específicas. No se puede repetir ningún sonido antes que hayan tocado los doce. No se puede repetir. Doce sonidos que crean posiciones dentro de ese mundo emocional del hombre. Esta serie dodecafónica ha sido muy utilizada por muchos de nuestros compositores más importantes. Entre ellos, Celso Garrido Aleca, quien en el año 2000 ganó el reconocido premio Tomás Luis de Victoria, que reconoce a los compositores más importantes en el mundo. ¿Cómo así decides estudiar música como una carrera profesional? Comienza casi con una amistad con otro joven, que en ese momento teníamos 15 años. Era Enrique Pinilla, que era músico también, que fue un compositor del medio. Tus biógrafos siempre resaltan tus años de estancia en Chile. Cuéntanos cómo fue esa decisión de viajar a Chile y luego de permanecer allí tanto tiempo. Simplemente un viaje que hizo Domingo Santa Cruz, distinguido compositor chileno que llegó acá y era decano en ese momento de la Facultad de Música de la Universidad de Chile. Estableció en través de la conversación con Carlos Sánchez Málaga, que era director del conservatorio en ese tiempo, de crear dos becas. Me dieron la beca, en realidad. Entonces viajé a Santiago, esto en 1950, y me quedé 25 años. Otro fragmento de la río Leca, donde él usa un motivo de un famoso vals criollo peruano. Los maravillenos de la ciudad de Chile Y esto se debe a que Enrique Turega estaba de director del conservatorio, entonces me invitó a que yo hiciera algunos cursos allá de composición, hasta que yo inclusive fui director del conservatorio en esa época. Todo este movimiento de mi vida fue muy fructífero, porque allí en el conservatorio establecí un programa de canción popular. ¿Qué tipo de técnicas o de lenguaje musical eran las que más utilizabas en tus primeras obras? La primera obra era una obra para piano, siempre que se llama Orden. Y después ya entré a una mayor elaboración musical a través de obras para orquesta. De ahí creo que hay obras que todavía sigo considerando que son dentro de mi producción importantes, como la elegía Machu Picchu, por ejemplo. Tú has utilizado también el charango en alguna de tus obras, ¿no es cierto? Evidentemente, yo creo que es un instrumento para mí muy fascinante, y me interesa mucho, me encanta. Además, he escrito varias obras, entre ellos una obra para charango y guitarra, un dúo. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestras jóvenes generaciones de compositores le deben su formación en gran medida a nuestro compositor Enrique Iturriaga. Enrique Iturriaga ha superado los 90 años de edad. Mucha de su música es el resultado de una combinación entre la vanguardia y la tradición. Estamos con el maestro Enrique Iturriaga, uno de los más importantes compositores de la llamada Generación del 50. ¿Cuándo fue la primera vez que tuvo un contacto con la música que lo hizo pensar que se dedicaría a ella? Había un piano que era de mi abuela, ¿no? Que había sido de mi abuela. Y entonces, desde los tres o cuatro años, yo empezaba a jugar con el piano. Pero jugaba con los dedos, con los dedos. Y en esa época, todo el mundo tocaba el piano. ¿Y recuerda cuánto tiempo más o menos se demoró en dominar la lectura y la escritura de la música? Eso fue terrible. Porque como yo tocaba todo de oído, entonces, por ejemplo, primero, Mozart no me gustaba. ¿Por qué? Porque es tan lógico. Pero cuando ya empecé a leer música, lo que me gustaba eran las cosas nuevas, novedades, pero Beethoven no me interesaba, ni Mozart tampoco. Y entonces empecé a tocar música contemporánea. Si más tarde te convertirás en agua, el agua en pescado, el pescado en plomo, el plomo en soldado, el soldado en bala, la bala en cadáver. ¿Y siempre quiso ser compositor? ¿Nunca tuvo dudas entre ser pianista, intérprete y compositor? No, no, no. ¿Tampoco? A mí me gustaba tocar piano. Es muy agradable tocar piano. Pero no profesionalmente. Profesionalmente no me interesaba que otros tocaran lo que yo hacía. Entré a trabajar con Holman un año, el año 45. Y en 46 se abrió el conservatorio y fue cuando él me dijo No, usted debe ser profesional. Y sin ninguna duda entró al conservatorio y procedió a estudiar. Me quedé en el conservatorio hasta el quinto año cuando me dieron la beca a Francia cuando ya había hecho... Es que siendo alumno había hecho una obra de orquesta porque las primeras cosas que yo le enseñé a Honegger cuando yo estudié con Honegger él las miró y me dijo Está bien hecha, me dijo Está muy bien hecha pero esto no es música para el europeo, me dijo y ahí fue donde ella realmente me pegó un empujón. Había en la música que hacía entonces algunos elementos de peruanidad Ah, claro. Desde el primer momento. Desde el primer momento. En el caso de Enrique Iturriaga él basándose en una experiencia propia como compositor limeño captó atmósferas de la lima nocturna y las convirtió nuevamente en atmósferas en elementos puramente musicales a la vez tomó un elemento casi folclórico de la lima antigua de los pregones, los pregoneros la pieza se llama pregón quizás algunos van a reconocer incluso la aparición de un canto popular esta es como la introducción la cortina que se va abriendo hacia hacia el pregón en contraste con el pregón que es más bien de carácter impresionista brumoso, atmosférico la danza tiene mucha influencia andina aquí Iturriaga mismo se remite a la inspiración de José María Arguedas de buscar nuevamente en ritmos andinos nuevamente una búsqueda de la identidad es una obra del año creo 50 más o menos y combina esos ritmos, esa fiereza esa energía de las danzas andinas con la absoluta contemporaneidad pues de armonías como estas y suena así y maestro para usted haciendo un balance de su obra y de su vida que ha significado haber sido un músico profesional a tiempo completo en el Perú durante tantos años que pregunta tan difícil difícil porque simplemente yo hice lo que me dio la gana en buena cuenta hice lo que quería nunca me arrepentí de ser músico peruano no, no, de pensar podría haber sido esto no, no, nunca era naturalmente lo del piano de chiquitito me ayudó porque yo jugaba con el piano y después jugué con una orquesta no, nunca 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 ni con sigue la primera Vidal, uno de los compositores más representativos de la llamada generación del 50 de la música académica peruana. Yo acabé la profesión de Bogacía o de Derecho, pues yo tenía 22 años o 23 años nada más. ¿Y la música durante esos años de estudio en San Marcos era paralela o la dejó por algún momento? No, yo tenía que ir al conservatorio, porque claro, uno se entera, pero bueno, aquí hay otros locos como uno donde enseña música y hay gente que compone. En sus obras orquestales, por ejemplo, la Sinfonía Nº 1 está inspirada o utiliza motivos andinos, ¿no es cierto? Bueno, yo he utilizado todo el Perú como una temática. Es decir, la historia del Perú como un tema general. Usted dejó Huánuco muy joven, a los 11 años, según nos he dicho. ¿Aún así quedó alguna permanencia de Huánuco que usted haya transmitido, trasladado a su obra? Bueno, desde el punto de vista emotivo, es lo que creo que he captado. Yo escuché, pues, en mi época, músicas fuertes, músicas viriles. Y no era música, pues, blanda como ahora viene a ser un poco el Huayno, ¿no? Era música fuerte. Entonces, el Huayno como forma musical estaba un poco presente, por ejemplo, en la obra Taki. Otra pieza de Francisco Pulgar Vidal, también de su ciclo de canciones para niños, Taki, que se llama Cóndor de Diamante, una obra bastante lírica. Música Gracias por ver el video Estamos con el maestro Luis Antonio Mesa Uno de los compositores más importantes de la generación del 50 Y un gran conocedor de la música académica peruana Cuando yo era niño, niño muy pequeño Vivía frente a una casa en la cual habitaba la esposa de Filomeno Ormeño Y yo desde niño que salía a jugar La oía tocar Y además ese tipo de música criolla que ha sido tan importante en mi vida Y ese interés es artístico, ¿no? Como fuente Bueno, y ella fue la primera profesora de piano que tuve Me dirigió hacia el conservatorio Algo así como que yo no te puedo enseñar más que estas cositas Que de versecitos que sé Así que fui por ir al conservatorio Ingresé cuando todavía era Academia Alcedo Sí, y aquí tenemos ahora de Luis Antonio Mesa De sus valses criollos y sentimentales Una obra nuevamente de carácter más tonal Más cercano justo a la música llamada popular Pero siempre con esa nueva propuesta más moderna en su elaboración Un pasaje de esta pieza Más cercano justo a la música Y ya a partir de ahí seguí una carrera, una formación, digamos, regular Bueno, pero ya mayorcito Mis intereses musicales se fueron derivando hacia otras cosas Por ejemplo, la música de cámara La dirección de orquesta Y la composición Y aquí hay un pasaje muy interesante de este mismo ciclo De valses criollos y sentimentales De Luis Antonio Mesa Donde usa nuevamente Una referencia absolutamente popular Nada menos que el tema del plebeyo Pero dentro de la Técnica musical clásica Llamada fuga o fugato Que es la aparición de El mismo tema, la misma canción Por decir así, en varias voces Voy a introducir un poco un par de compases antes Y de ahí van a escuchar ese tema Cómo va pasando de voz en voz Y de ahí van a escuchar ese tema Gracias por ver el video. 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 Gracias.